hola muy buenos días este hoy les voy a presentar algo nuevo que acaba de comprar y claro en la tienda banggood.com el día de hoy compre lo que son las luces led pero de policía se las agregué al drone cx20 como pueden ver aquí estas son el tren de aterrizaje eléctrico y como pueden ver aquí en esta parte del tren de aterrizaje tiene un espacio entonces en ese espacio lo pude colocar y aquí es donde lo amarre con estos plásticos como pueden ver ahorita tengo desarmado el drone porque estoy ahorita en espera que me manden el receptor de rc entonces por lo que les voy a enseñar hoy cómo funciona las luces de policía la verdad se mira muy bien lo voy a conectar primero claro que al encenderse se activa también el tren de aterrizaje entonces lo que vamos a hacer es este volverlo a cerrar no había encendido el rc por eso no funciona bueno ahí está como pueden ver las luces de policía ya las tengo encendidas claro las hubiera puesto acá o en la parte de acá arriba pero cuando se va volando obvio pues de que si uno quiere que se vean las luces de policía pues las tienes que poner abajo porque lo estás volando y entonces como está en alto lo que si lo pones acá si se podría ver pero en la parte de atrás no se ve y si lo pones acá solo se podría ver este alguna parte de arriba pero no todo entonces para mí es mejor ponerla acá abajo para que cuando lo vueles en cierta altura siempre se va a ver tanto de enfrente como de atrás o a los lados siempre se podrá ver las luces entonces este vemos aquí que tiene estas este botoncito que es para que cambie las luces entonces ya cambia volvemos a apachar y vuelve a cambiar de un lado a otro y de emergencias también lo podemos hacer con el control con el control rc claro aquí está para lo que es el tren de aterrizaje y este entonces apachamos acá para un lado entonces lo empiezan a hacer así como ven entonces empezamos aquí a poner empieza a hacer más rápido lo ponemos acá hacia los lados lo ponemos más abajo empieza a cambiar y si lo ponemos en cero y si lo ponemos en cero pues ahí se queda como ven está muy fácil de de usarlo en vez de usar este botón de estarlo cambiando y cambiando pues entonces usamos la auxiliar 1 depende de que auxiliar lo quieran poner ustedes o colocar mejor dicho entonces voy a apagar las luces para que vean como se vea como pueden ver ella va cambiando vamos a poner rápido ahora lo coloco así para que se vea mejor el precio de ella es de 11 dólares claro el envío es gratis en mangood siempre y si les gustó pues no olviden poner la manita para arriba y espero que hagan una buena compra adiós y 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